GPN Noticias News, GPN al instante. Aterrizaje de emergencia de un vuelo de Iberia en Madrid, Parajas, jueves 30 de julio. GPN Noticias News, GPN al instante. Desde la ciudad condal de Barcelona, les habla y informa Ramón García de GPN Noticias News, la agencia de noticias especializada en noticias urgentes. Las emergencias en los medios de transporte, catástrofes, siniestros e incendios de naturaleza a sociedad. En habla hispana, un saludo con dos horas menos en la hora universal, la hora GMT. Seis horas menos por el Caribe, Puerto Rico, seis horas menos, buenos días. Venezuela, seis horas menos dentro de Venezuela, 30 minutos menos aún, muy buenos días. Un saludo a todos los oyentes de habla hispana de España, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. A todos ustedes, muy buenos días desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España. Aterrizaje de emergencia de un avión de Iberia que efectuaba el trayecto Madrid-España con Múnich, Alemania, Deutschland. Vuelo IB3534 con 134 pasajeros a borde miembros de la tripulación. Salió a las ocho horas con 30 minutos aproximadamente y a los 15-20 minutos de vuelo, el piloto decidió por seguridad volver a Madrid-Barajas. El reactor, uno de los reactores del aparato, estaba respondiendo bien a lo que es el golpe de un pájaro en el motor, pero decidió por seguridad, aunque no presentaba en los paneles de aviónica ninguna falla, pero por seguridad decidió retornar a Madrid-Barajas. La orden llegó a las nueve horas con 20 minutos y AENA Aeropuertos de España activó el protocolo de alerta local, que significa activar a los bomberos de Madrid-Barajas, así como a los parques más cercanos, hospitales y ambulancias. Todo transcurrió dentro de los manuales previstos. El avión tomó tierra a las nueve horas 35 minutos de este jueves 30 de julio sin ningún tipo de problema. Desactivada pues la alerta local, GPN Noticias News, GPN al instante, les habla y informa Ramón García desde la ciudad condal de Barcelona con imágenes de fondo de una Airbus A340 de la firma Iberia, Aeropuerto Juan Santa María de Costa Rica en Centroamérica, una investigación que todavía sigue en marcha referente a una conversación entre piloto y copiloto de la Airbus A340 de la firma Iberia con torre de control y controladores de aproximación del aeropuerto Juan Santa María de Costa Rica el pasado 23 de octubre del 2008, cuando unos malos protocolos entre en factor tiempo, entre controladores de aproximación y torre de control del aeropuerto de Juan Santa María de Costa Rica, con la tripulación de la Airbus A340, sobre todo con copiloto, que les pidieron que efectuaran una maniobra cuando obviamente no era viable porque no se trataba de una avioneta, como estaban informando, se trataba de un Airbus A340 y ya estaba en fase de aproximación, además había nubes de fondo y mala visibilidad y a todo esto la situación del tráfico aéreo, de los radares y de los sistemas de seguridad a todos los niveles que tiene el aeropuerto Juan Santa María de Costa Rica en esa fecha día y hora con sus minutos. Hubo unas posteriores instrucciones cuando el piloto, el comandante de la Airbus A340 de Iberia, ya se puso al mando y dijo que era incontraproducente, con voz seca, directa, clara, dando instrucciones concretas de que lo que les estaban pidiendo era totalmente inavisible y que se seguiría procediendo. El controlador aéreo dijo que efectivamente, señor comandante, proceda a usted, pero posteriormente la tripulación del Airbus A340 de Iberia pidió una revisión para que consten los informes e investigación que continúa todavía hoy en día. GPN Noticias News, GPN al instante desde la ciudad con tal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, le recordamos el aterrizaje de emergencia con 134 pasajeros a bordo y miembros de la tripulación del vuelo de Iberia IB3534 jueves 30 de julio que efectuaba el trayecto Madrid-Barajas-España con Múnich, Deutschland, Alemania, que a los 20 minutos de su despegue por un pájaro que colisionó con uno de los reactores por seguridad. Aunque no presentaba en los manuales de aviónica ninguna falla, el piloto procedió a efectuar el retorno activándose por parte de AENA, aeropuertos de España-Madrid-Barajas, el protocolo de alerta local. Todo transcurrió dentro de los manuales establecidos, 9 horas con 35 minutos, tomó tierra sin ningún problema y los pasajeros han sido realojados en otro avión y están ya llegando a Monech. GPN Noticias News, GPN al instante, GPN, la agencia de noticias especializada siempre en este tipo de noticias, urgentes, emergencias. Gracias a todos por estar ahí, GPN. GPN Noticias News, GPN al instante, aterrizaje de emergencia en Madrid-Barajas. GPN Noticias News, GPN al instante, aterrizaje de emergencia en Madrid-Barajas. GPN Noticias News, GPN al instante, aterrizaje de emergencia en Madrid-Barajas.